Muy buenas tardes, en los próximos días esperamos poquitos cambios en el estado del cielo, pero sí que hablaremos de cambios en las temperaturas. Hoy sábado vuelve a estar el cielo cubierto en el Cantábrico Oriental, aquí por ejemplo en Santander la temperatura hasta ahora bastante suave, 19 grados. También lluvias, chubascos débiles que se han registrado en el archipiélago Balear para mañana, situación muy parecida. Pero fíjense qué es lo que está sucediendo en la jornada de hoy ya con las temperaturas. Han descendido las máximas de forma incluso evidente, notable en muchas zonas del país. Fíjense qué es eso tan pronunciado en el interior, en el este, en ambos, en el archipiélago Balear. Para mañana las máximas seguirán aún descendiendo algo más en el sur, en el noroeste, en Canarias y para comienzos de semana más de lo mismo. Seguiremos restando grados de forma bastante evidente en buena parte del país a esas temperaturas diurnas. Lo cierto es que ya la próxima semana, los próximos días, adoptaremos valores durante el día más propios para esta época del año. Aún así estarán algún que otro lado por encima de lo normal para ya comienzos del mes de noviembre. Fíjense cómo la jornada vuelve a presentarse de nuevo así, con cielos despejados en todo el país, esas nubes que aún se aprecian. Que veamos en las imágenes de los compañeros de Santander, en el Cantabrico Oriental, esos núcleos nubosos que siguen dejando algún chubasco residual en Baleares. Y para mañana, situación bien parecida, volveremos a hablar de una mañana más nubosa en Cantabria, en el País Vasco, en el norte de Navarra. Y esa nubosidad irá en aumento, sobre todo al final del día, incluso dejando ya lluvias débiles, especialmente hacia el País Vasco, norte de Navarra y al final hacia el Alto Ebro. Aún durante la primera mitad del día, intervalos nubosos sin descartar chubascos residuales en las Pitiusas, al igual que hoy. A primeras horas incluso podrían asomarse hacia el litoral alicantino. Y en el resto, jornada de nuevo tranquila, estable, marcada por el sol, nubes más compactas en el Estrecho, con posibilidad de algún chubasco débil y en Canarias. Nubosidad variable, esperamos iros algo más cubiertos por la mañana en el norte de las islas. Y también a últimas horas del día nubosidad formándose alrededor de zonas montañosas. Las temperaturas máximas mañana siguen descendiendo en el sur. Ya comenzamos a ver valores más suaves en buena parte del país o incluso algo frescos, con esos 15, 16 de máxima en Burgos. Volvemos ahora en unos segundos. Se desploman las temperaturas en la jornada y en buena parte de España. Y seguirás a tónica en los próximos días, adoptando ya valores algo más suaves, más normales para la época del año. Lo vemos esta noche con mucho más. Feliz tarde.